Dicen las buenas conciencias que no hay quien ocupe la silla del águila. Que los partidos tradicionales no tienen soluciones, no tienen propuestas que convenzan a la gente. Ah, que don Carlos, con una sola declaración ya hizo añicos la frontera de cristal, que divide al escritor del opinólogo. Pero sobre todo le dio su repasada al del copete, que ya pide altura de miras en la campaña. No vamos a caer en ese juego, parece que es una campaña que merece mayor altura, mayor civilidad. Sin embargo, sus adversarios están decididos a darle con todo en la región más transparente. Y ser ama de casa no debe ser bajo ninguna circunstancia, ni peyorativo, ni de segunda clase. En esta tierra nostra, así son los días enmascarados. Cuando se sale del teleprompter y se entra al bote pronto, la verdad aflora. Se habrá visto el secretario en el espejo esferrado, Daniel Sanjeado, Azteca Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Campañando. Y bueno, ¿cuánta celebración hay en el mundo de los aspirantes del día de hoy? ¿A poco no, Caro, cómo está? Ay, Simón, pero yo he aprendido estos días, fíjate, errar es de humanos. Ah, sí. Insistir en ellos es de candidatos. Y de sabios como eran. Porque ellos insisten en seguir en el error. Exacto. ¿Y de sabios cómo era? De cambiar de opinión. Exactamente. Pero yo no estoy contento, mira, porque... Ah, sí estoy contento. Pero me parece muy divertido porque hoy nos venimos a enterar que el IFE ahora se da otra facultad y quiere ser la bonita policía del pensamiento. Y entonces ahora nos van a estar midiendo, ¿no? Como si fuéramos este... Ah, qué sé, claro. Material de laboratorio para ver qué opinamos y qué opinamos. Oye, pero ¿tú crees que, por ejemplo, van a monitorear nuestras palabras? Pero ¿qué tal que yo digo Enrique Peña Nieto? También tendrán un gestómetro, yo creo. ¿Tú crees que tengan gestómetro? Pues porque no es lo más decir es como lo dices. A ver, si te tardas más en decir Enrique Peña Nieto que en decir Josefina Vázquez Mota, sí. Josefina Vázquez Mota, sí. Enrique Peña Nieto. Entonces, un yo incaptado de que quieran encontrarle lo cuantitativo a lo cualitativo, cosa que en cualquier carrera de comunicación, pues en el primer semestre te dejan claro que no se puede. Enrique Peña Nieto, pues muy vapuleado sigue siendo, ¿eh? Oye, y que le siguen dando. Miren, vamos a ver esta pieza. No vamos a caer en estos juegos y menos prestarnos a las descalificaciones que la oposición pretenda hacer a cada dicho, a cada dime o a cada direte. Digo, pues este, no vamos a caer en ese juego. Me parece que es una campaña que merece mayor altura, mayor civilidad. Oye, es que un día dice una cosa y al otro día dice otra. Hoy dice que no hay que tomar en serio y demás y todo lo que le acabamos de escuchar, pero ayer arrepentido él, es decir, aceptando un error, se pone a tuitear que lamenta lo que dijo, porque lo dijo y si lo lamenta, pues es que era un error. Claro, o te sostienes en tu postura y no te echas a pasar. Dijo que no era la señora de la casa. No, yo esperaría que él sea el señor de la casa y que también compre las tortillas, pero que no es misógeno. Oye, ¿nosotras además somos las señoras de la casa, no? ¿O qué? Pues sí, uno puede ser señora y señor de la casa. Por supuesto. Oye, decía Enrique Peña Nieto que él no va a entrar a este juego. Creo que precisamente el problema que trae en las redes sociales es no entrarle al juego. Claro. No entrarle al juego y creo que tiene problemas para reírse de sí mismo. De sí mismo, eso es lo más importante. Y saber cuando uno se equivoca y decir que sí me equivoque. Creo que se lo está tomando tan en serio. Lo más inteligente es tener ese estómago precisamente para burlarte las cosas y darle la vuelta. ¿Tipo quién se sabe reír de todo? O más bien se sabe fajar de todo. Ay, ¿quién se te ocurre, Karol? Se me ocurre uno que era secretario, candidato, luego no candidato, ahora va a ser candidato a Senado. ¿Será Javier Lozano? Ay, creo que sí. Sí, me suena el nombre. Ay, a ver. Cuidado, mexicanos. Cuidado. Porque cuando se sale del teleprompter y se entra al bote pronto, la verdad aflora. Exactamente. Exactamente. ¿Cómo es? Es que ahora que grabó su video le faltó este de cuidado, mexicanos. Cuidado, mexicanos, cuidado. Porque cuando se sale del teleprompter y se entra de bote pronto, la verdad aflora. ¿De veras? ¿Tú lo crees, Vicente? Y ya lo demostró. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Yo lo que creo... Perdona, mi reflojo son felinos. Oye, pero hasta mañana secretario del trabajo, ¿no? Javier Lozano. ¿Nada más hasta mañana? Yo creo que sí. ¿Será? Sí. Pues ya estaremos muy pendientes. Oigan, el que por cierto se fue a Saltillo y no a pasear, sino a demostrar que él sí sabe los precios de la canasta básica fue... Pues nada más falta que no se lo supiera, ¿verdad? El exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, porque habló, fíjate, hasta de varias versiones de los productos. No solo dijo cuánto cuesta cada producto, sino... Es que va al súper y él era el candidato del mandil, ¿no se acuerdan? Y hay que hacer rendir esos 6 mil pesotes, pues cómo decirlo. Me preguntaste de la tortilla, pues depende si es tienda de autoservicio o si es tortillería. En tortillería debe andar como 12 pesos el kilo, en tienda de autoservicio debe andar como en 8 pesos el kilo. Me preguntabas de la leche, pues también depende ahí con distintas características, pero el precio de la leche va de desde los 8.50, la más barata, hasta 14 pesos en algunas tiendas de autoservicio. O sea que sí recibió nuestra canasta básica que le preparamos. Dice que le ha recibido, pero a mí me sorprende algo. Si él conoce también los precios, entonces ¿cómo fue lo de los 6 mil pesos al mes? Ya está cuando conoce los precios, pero calcula mal porque no alcanza. Bueno, es que ya pasaron unos meses y tuvo tiempo de hacer bien las cuentas para la pre-campaña, ¿me entiendes tú? Oigan, chicas, evidentemente quien no dejó pasar la oportunidad de, digamos, jalar hacia su campaña aquello de, yo no sé, yo no soy la señora de la casa, pues es la única que sí puede presumir de ser la señora de su casa. Es que ella lo mismo da conferencias, lo mismo es diputada, lo mismo es precandidata que va por las tortillas, Josefina Másquez-Motor. Cómo no. Y ser ama de casa no debe ser bajo ninguna circunstancia ni peyorativo ni de segunda clase. Las amas de casa somos amas de casa junto con muchos otros roles, pero este país no puede explicarse ni puede entenderse sin la tarea cotidiana de millones de amas de casa. Oye, Moni, pero en todos sus roles que describiste dijiste que también es presentadora de libros constante, persistente, hasta el ganancio que no para. Pues últimamente es lo que más ha sido, ¿no? ¿Ah, sí? Como habremos podido ver. ¿Presenta más libros que busque? Pues en realidad presentan a Más Uno, pero muchas veces. ¿Cuántas será? A ver, vamos a ver. Le dedico a este libro también a los ciudadanos, porque es el tiempo de los ciudadanos. Yo entré al par por una mujer de Ciudad Juárez. Quisiera decirles que decidí hablar con estos 22 liderazgos internacionales. Es una, ha sido una visita muy rápida a España. Yo quiero hacer una apuesta muy grande a la cultura en el país. No, hombre, ese libro ya va a ser el más leído. La próxima vez que le preguntan a un candidato, ¿qué leíste? Van a decir el libro cuyo nombre ya no recuerdo. Pues si no el más leído, si el más presentado. Ahora sí que todos por lo menos deben de haber ido a una de las presentaciones del libro de Josefina Vázquez. No, y las que nos faltan, porque acuérdense que esto de los libros campañantes, pues era una de las bonitas formas para brincarse la rayita de la promoción candidatesca con las actividades que uno tiene cotidianamente como presentar libros. Claro. Oigan, ¿se acuerdan que ayer estábamos hablando de que el senador con licencia Santiago Krill, bueno, pues él presentó ayer quién sería su equipo de campaña. Hablábamos de qué curiosidad esto de que es tan familiar el equipo, ¿no? Su esposa en el área de relaciones públicas, su hija en el área de la juventud. No, pero ya sabemos por qué. Pero él ya vino rápidamente a aclarar que ahí todo es... Para ahorrarse una lanita. Capital personal. Oye, es explotación familiar. Colaboración, que no es lo mismo. Colaboración dice él, exactamente. Nadie de aquí está recibiendo un sueldo, un salario, una contraprestación. Son aportaciones personales que hacen cada uno de ellos. Y la campaña que voy a hacer va a tener el signo de austeridad, de eficiencia y de productividad. No, pues si me convenció, nos está haciendo el favor. De este tamaño va a tener que ser el hueso que venga de este tema. Sinceramente, que no haga el favor el senador. No, no pases, no pases. Hay otros que andan en otras ondas mucho más hostiles, mi querida Moni. Pues fíjate tú que el escritor mexicano Carlos Fuentes, que está muy molesto, pues con justa razón, por muchas razones, ¿verdad? Ahora se fue, no contra uno, contra todos los políticos mexicanos, al menos contra los aspirantes. Hizo unas declaraciones lapidarias. López Obrador representa una izquierda muy antigua. Peña Nieto es un hombre de muy escasos recursos intelectuales y políticos, lo que ha demostrado en la Feria de Guadalajara. Y Josefina Vázquez posiblemente será la candidata del PAN. Pues la gente no quiere el PAN ya porque ha tenido dos oportunidades y no las ha aprovechado. O sea, ¿qué hacemos? Pues imagínate. ¿Qué panorama nos deja? A Cordero y a Cril. Y además digo que Paquedaz como uno se acaba apareciendo a quien no quiera. A mí me recordó Humberto Moreira con los siete enanos, pero ahora todos los candidatos eran los enanos, pero de todos los partidos. Nada más hay como brevario cultural. Hace algunos años Carlos Fuentes decía que o Echeverría o el fascismo. Sí, pero fíjate que Vicente hacía una anotación hace un rato fuera del aire, muy interesante y muy cierta. Se va contra los candidatos directamente contra la figura de el PRI, contra la figura de Andrés Manuel López Obrador. Y no precisamente contra la figura, decías tú, de Josefina Vázquez Mota. La gente ya no quiere el pan. Habla del pan, no de ella. Fíjate que curioso. Pues entonces ya le leímos la mente. Exactamente. Oye, nos vamos a agarrar espotazos a partir del próximo domingo, 18 de diciembre. No, nos van a agarrar a Clara. Sí, mismo día que arrancan las pre-campañas, arranca la espotiza de los spots institucionales de todos los partidos. Este que se ve tan bonito, moderno. Y tan moderno. Es el del PRI. Es el del PRI negro. El nuevo PRI, mira tú. Si quieres ver la vida en blanco o en negro, pues ya te vas al PRI. El Partido Verde continúa con aquello que digamos que les funcionó, que fue su campaña de útiles y vales de medicina. Sí. En eso va a pasar por lo pronto sus primeras. La pena de la muerte ya no. Todavía no, en estos primeros que se van a presentar no. Eso dirige la pena, ¿eh? Este sí me pareció. Este es el de Nueva Alianza. No, ve lo que está jalando, Karos. Es que verdaderamente... Ve lo que yo... No, no. O sea, ¿qué es lo que está jalando? Este es como balazo en el pie, porque al que van jalando es un político. Entonces es un partido político. ¿Qué les cuesta invertir un poquito más, contratar una buena productora? Y esta mujer de amarillo, veo todo amarillo. Ah, este como que que huele que no sé qué, pero no, este es un spot del PAN. ¡Ay, pero cómo que yo lo vi amarillo! Y el fraseo tiene un poco de estos spots del PAN que escuchamos también. Este va a ser el spot institucional del PAN. ¿Nos van a barrer la casa? El del PRD es una cosa bonita reflejada en un bonito charco. En una puente. No, nos dieron el avión. Yo lo que vi fue que nos dieron el avión porque lo vi pasar. Un charco y es así como maravilloso en este ánimo de la República del Amor. Es para que todo lo veas como un reflejo. Exactamente, es un reflejo de lo que quieres ver. Yo no sé si le estamos haciendo un favor a la gente. ¿Pero? Porque ya le estamos presentando los spots. No nos lo van a agradecer nada. A partir del domingo nos van a recetar 40 millones de estos. Claro, para que vayan viendo lo que se van a desayunar, comer y cenar a partir del domingo. Así que váyanse haciendo estómago. Oye, y el que ya no pintaba nada en toda esta contienda, pero como que no se quiere ir, es el carnal, pero ahora ya está Big Brother. Anda muy creativo, fíjate. ¿De veras? Claro, porque ahora anda diciendo que ya se le ocurrió que los candidatos también deben de hacer públicos sus estados fiscales. Oye, pues no nada más los candidatos. Que los monitorees. Ah, claro. Todos los candidatos o precandidatos de todos los partidos debieran pasar por un análisis cuidadoso o meticuloso de su situación fiscal, etcétera, etcétera. Y para eso se necesita un órgano que hoy no veo que exista, que tenga la confianza de todos los partidos. Eso me parece indispensable. Y les voy a comentar rapidito porque hoy en un periódico de circulación nacional se presentó una encuesta sobre los candidatos del PRD, sobre todo, para el gobierno del Distrito Federal. Pero Mancera dice que él es ciudadano. Destaca que Alejandra Barrales está hasta arriba. Él es marcelista, lo dijo una vez. Que el que ha crecido más es el procurador Miguel Ángel Mancera, que Martí Batres se encuentra en un tercer lugar y los demás que ni pintan. ¿Cuál será la indirecta? Más bien, quédense con eso. Ay, oye, misterioso. Ya ves que de repente, así como de la nada, surgen como espectaculares o mantas o cosas que les suceden a los... ¿Cuántas veces no te ha pasado, Bersa, que te aparecen unos espectaculares por todas las uñas? ¿Y contigo ahí en negros? Por supuesto. Así le pasó a Carlos Navarrete. Con tu foto oficial. ¿Y qué dijo? Que fue una aparición un amigo imaginario. ¿Quién sabe qué está pasando? ¿Quién los habrá puesto quién sabe? Desconozco de dónde viene. Creo que se está agitando un poquito el ambiente en la capital. Puede haber algunas cosas extrañas que empiezan a aparecer. Oye, es la segunda vez que el duende se le aparece, ¿eh? Porque sucedió la semana pasada con un periódico que circula 150 mil ejemplares y también alguien se lo regaló. ¿Y también dice que quién sabe cómo fue? Él no sabe, pero dicen aquí en Campañando que puede ser el espíritu navideño. ¿De verás? ¿De verás? ¿Que sale de su casa de campaña o qué? Alejandro Encinas. Casi. A ver. A ver. ¿Qué le trajo sus espectaculares? Así es esto de la Navidad adelantada. Así es esto de la Navidad adelantada en esto del Campañar. ¿Verdad? Nos vemos mañana. Pásen ustedes muy buenas noches. ¿Qué va? Azteca Noticias presentó